Saga de los Aguias 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 Amida Buddha Infinita Luz Buda de budas Todo lo eres tú Cantemos Namu Amida Utsu Cantemos Namu Amida Utsu Loto supremo De iluminación Todo lo envuelves Con tu compasión Cantemos Namu Amida Utsu Cantemos Namu Amida Utsu Somos un radio De tu pura luz Amida Utsu Cantemos Namu Amida Utsu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.